Doctor Diego Molano, delegado del gobierno para la conversación nacional. ¿Qué tanto de esta lista de los 104 puntos planteada por el comité de paro está dispuesto el gobierno a sentarse a discutir con ellos? El gobierno tiene toda la disposición de analizar y discutir los temas cuando se haga de forma seria y realista. Lo que busca el presidente Duque es que se puedan solucionar los problemas. Sin embargo, nos preocupa profundamente que se planteen allí una serie de temas que van a más allá de la órbita constitucional y competencias, por ejemplo, del Ejecutivo. Hay temas que tienen que ver sólo con el Congreso, hay temas que tienen que ver con la rama judicial y hay otros temas en que pareciera que se quiere discutir asuntos de Estado, del modelo económico, del modelo social. Y la verdad es que allí tendremos que revisar a profundidad porque en algunos casos uno podría calificar de exorbitantes. Tal vez uno de los puntos más polémicos, doctor Diego Molano, tiene que ver con ese que señala que debe replantearse la doctrina militar y de defensa y seguridad nacional. ¿El gobierno está dispuesto a discutir ese punto? Por supuesto, hay algunos temas que allí no se pueden discutir y son inaceptables. Cuando se señala en esto el desmonte del ESMAD y el desarrollo de cualquier mecanismo parecido dentro de la fuerza pública es un tema inaceptable para el gobierno. La discusión de la política de seguridad y defensa nacional es inaceptable tener una discusión, pero además porque a uno lo que le extraña es que eso no estaba en la convocatoria del paro inicial. ¿Por qué entrar a discutir ahora cuando las angustias y las preocupaciones de los colombianos, de los que marcharon, de los que tenían o participaron en algunos cacerolazos eran otras? Unos temas muy sensibles de la vida diaria que es la preocupación. Y lo que se ha demostrado en esta conversación es que conversando proactivamente y productivamente se pueden resolver problemas. Aquí no vamos a negociar el Estado, aquí queremos discutir los problemas que le están doliendo a los colombianos. ¡Gracias! ¡Gracias!